La brisa tiene sabor de bestia Si el agua busca el amanecer Para llevarla con su corriente Que va cruzando por occidente Dejando en esas tierras vaginas Sueños de amor Y así en la arena de cada playa Va renaciendo el alma azuliana Que es un reflejo del catacumbo Hecho canción Si esta noche estoy junto a ti Mi viento serás como aquella estrella Que le dio el calor a aquel lago azul Una noche junto a la arena Porque la ilusión navegando irá Con los besos de la esperanza Para llevarla con su corriente Que va cruzando por occidente Dejando en esas tierras vaginas Sueños de amor Y así en la arena de cada playa Va renaciendo el alma azuliana Que es un reflejo del catacumbo Hecho canción Si esta noche estoy junto a ti Mi viento será como aquella estrella Que le dio el calor a aquel lago azul Una noche junto a la arena Y así en la arena de cada playa Va renaciendo el alma azuliana Que es un reflejo del catacumbo Hecho canción Si esta noche estoy junto a ti Mi viento será como aquella estrella Que le dio el calor a aquel lago azul Una noche junto a la arena Porque la ilusión navegando irá Con los besos de la esperanza Para llevarla con su corriente Que va cruzando por occidente Dejando en esas tierras vaginas Sueños de amor Y así en la arena de cada playa Va renaciendo el alma azuliana Que es un reflejo del catacumbo Hecho canción Y así en la arena de cada playa